Luego de apoderarse de tres congeladores parelados, dos sujetos fueron detenidos por elementos de fuerza civil. Los hechos se dieron sobre la avenida Luis Donaldo Colosio a la altura del barrio Acero, al norponiente de Monterrey. El afectado del hurto dio aviso a las autoridades por lo que los policías los arrestaron cuando los dos delincuentes viajaban en una camioneta familiar con los refrigeradores. La detención se dio en el cruce de las calles antiguos ejidatarios y guitarristas en la colonia La Alianza. Una fuente extraoficial informó que los ladrones fueron identificados como Pablo, de 30 años, y Américo, de 20 años. Para Noticial.mx, Rodolfo García.